...una gran zambra de Quintero y Quiroga que fue editada por la Casa Corpia y grabada por María Fedeciana en el año 1962. Ella es... Señoras y señores, con todos ustedes Isabel María. Cuando tú me no lo esperas, salte de la sombra. Igual que un ladrón, no va a robar la cantera y va por la sangre de tu corazón. Se disfraza de matado, todos los dedos jugando. Y el húnchaca, cuando el calor quedó tu muerte buscando. ¡Oh, maldito sea! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!